Hemos mantenido en una reunión la Secretaria General del Partido y la Consejera Isabel Bonitz junto a la eurodiputada Eva Ortiz con la dirección de APAVAL para trasladarles el compromiso que arrancamos del cabeza de lista europeo Miguel Arias Cañete por el Partido Popular de trabajar de forma conjunta junto a APAVAL para conseguir que la legislación europea contemple, al igual que lo hace en Francia excepcionalidades a las modalidades de caza tradicional que permitan una adaptación de la normativa española a esa ley europea que sin duda habilitaría una solución futura para la caza del paraño en nuestras comarcas Somos muy conscientes de que durante la legislatura pasada a nivel nacional se emprendieron acciones que iban directamente atacando a la caza del paraño y hoy para revertir esas actuaciones de los gobiernos socialistas es necesario trabajar de forma intensa en Europa puesto que desde allí es donde emanan las directivas en materia de medio ambiente Mrs. ¡Gracias!